De todo eso hay que estar pendiente, ¿vale? Jessica, para intentar conseguir un equilibrio. Porque si solo te centras en una cosa, al final todo lo demás se va a desmoronar, ¿ok? Está también el regalo oculto. Yo creo que aquí las situaciones malas con esta persona van a terminar. Y se te va a presentar una nueva y buena oportunidad, Jessica, de arreglar las cosas con esta persona. Y empezar una relación, ¿ok? Eso es algo bastante bueno. También está la reflexión, ilusión, autoexamen y distorsión. La reflexión, Jessica, ya te dice que tienes que pensártelo mucho, ¿vale, Jessica? Yo entiendo que quieras a esta persona o pienses que quieres a esta persona, pero tienes que reflexionar mucho, ¿vale? ¿Es esta persona la que quieres en tu vida? ¿No querrás otra cosa? Hay que pensar mucho en muchas esas cosas. Yo entiendo que ahora dices, no, pero es que lo quiero mucho, es que no me puedo separar de él, es que está bien así, te pasa. Hay que pensárselo, ¿vale? Porque a veces la gente se lanza a tener cualquier relación sin pensar si de verdad quiere a esa persona, ¿vale? Porque quizá no es tu tipo. Hay que reflexionar mucho, hay que pensar antes de actuar, chicos, chicas, ¿vale? Gata persa gregoriana, ¿regresará mi desgraciado? Vamos a ver. Gata persa gregoriana, ¿regresará tu desgraciado? Danza eterna, camino escondido y viento de la noche. Gata persa gregoriana, a ver. La danza eterna, movimiento, rueda de la vida, camino escondido, matrimonio del espíritu y la materia y viento de la noche, enfrentando el temor. Tu desgraciado regresará, regresará. Bueno, aquí está la danza eterna. Regresará al principio un poquito lentito, costará bastante llamar su atención, pero bueno, regresará, ¿vale? Está también el camino escondido, el matrimonio del espíritu y la materia. Por lo tanto, la relación que tenéis ahí, o que podéis tener ahí, será algo bastante fuerte. Y también entra el viento de la noche, enfrentándote los temores, a las dudas, ten en cuenta eso. La liberación del subconsciente, estás más centrada y también sale la sanación, ¿ok? Gata persa, tu desgraciado va a volver, ¿vale? Va a volver. Truquita flores, mi bella, ¿cómo nos ve con el terco? Hoy se fue y dijo que no regresará nunca. Los niños estaban llorando, me duele verlos sufrir. Él es libre, yo está hoy. Mirá que la gente a veces parece que quiere ver el mundo arder, ¿eh? Parece que quiere ver el mundo arder. Ahora, lo que hay que hacer, truquita, tú no te preocupes, ¿vale? Lo que hay que hacer es estar pendiente de tus hijos ahora. Y... Esperar a ver lo que pasa, ¿vale? Ay, por Dios, que hay personas así. Árbol de la llama, inicio de algo nuevo. Hombre, aquí tienes una muy buena carta. Qué bien, puede significar que tengas una nueva oportunidad con esta persona o una nueva oportunidad con alguien nuevo. Nunca se sabe. Está también la purificación de agua, limpieza emocional, rejuvencimiento y ganeza. Muy bien. Purificación de agua. Tú con estas cositas nuevas que te van a venir, vas a conseguir limpiarte por dentro, ¿ok? Vas a conseguir purificarte por dentro. Algo muy importante para comenzar otra vez una nueva vida, ¿vale? De una manera completamente neutral. Eso está bastante bien, ¿ok? Y también tienes aquí a Ganesa, ¿vale? Ganesa, una deidad que te va a ayudar a quitarte obstáculos, a protegerte y te va a guiar, ¿ok? Truquita, flores. Tú por eso no te preocupes. Y tampoco... A ver, yo entiendo que ellos ahora, pues, están muy dolidos por eso, tus hijos. Yo no lo entiendo. Pero... Ellos tarde o temprano tendrán que entender que, bueno, a veces pasan esas cosas en el amor. Y bueno, que ha sido un movimiento bastante irresponsable por parte del otro desgraciado. Pero, bueno, a veces las cosas pasan. Y ellos van a tener algún día que entenderlo, ¿vale? Y si algún día, Truquita, flores, conoces a alguien nuevo, alguien nuevo, pues que ellos también comprendan que, bueno, el amor florece así, ¿vale? Y es algo completamente normal. Porque es verdad que a veces, pues, si surge algún padrastro, por ejemplo, están un poquito... No confían al principio. Pero eso es algo completamente normal. ¿Ok? No pasa nada. Otra cosa es que sean unos hijos de puta, ¿vale? Otra cosa es que se comporten como unos desgraciaditos. Que eso, bueno, ya se verá. Pero ellos tienen que entender, Truquita, flores, que, bueno, estas cosas pasan, ¿vale? No es culpa de nadie. Bueno, es culpa de él por ser un desgraciado, un irresponsable. Y... Y ser muchas otras cosas que no puedo decir aquí porque no quiero que desmoneticen el canal. Pero, bueno. Tienes que aprender eso, ¿vale? Que a veces estas cositas pasan. Marlene Díaz. Bendiciones. Quiero saber cuándo se divorcia James. Se fue de casa en octubre. Se juntó con su esposo. Tenemos un bebé. Él siempre quiere sexo. Cuidado con ese tipo de personas, ¿vale? Si ustedes quieren una relación formal, cuidado con ese tipo de personas, ¿vale? Si ya quieren otra cosa más abierta y, bueno, que... O para eso, pues, no pasa nada. Pero si estáis pensando en tener una relación formal, cuidado, ¿vale? Porque la gente que solo quiere sexo... Solo quiere sexo, ¿vale? No hay sentimientos de por medio. Diosa de la luz de la luz de la luz. Emociones reprimidas, sanación y reflexión. Él es bastante frío con sus emociones. No solo contigo, sino que también... Perdón. Perdón, tenía ahí una cosa. Es frío no solo contigo, sino también con su esposa, ¿vale? Por lo tanto, está mal con todo el mundo. Sale también la reflexión. Es alguien... Bueno, que se pensará las cosas. Eso es algo positivo, por lo menos. Está también la aprehensión saliendo hacia el mundo. Si él algún día decide solucionar las cosas contigo, que sepas que es algo que va a tomar bastante tiempo, ¿ok? Bastante, bastante tiempo. Está también la percepción, más allá del velo de ilusión. Por lo tanto, es algo... ¿Cómo te explico yo? Es algo... Con lo que tú vas a estar muy, muy pendiente. ¿Ok, Marlen Díaz? Es muy, pero que muy pendiente. Marlen, mira, yo te lo voy a hacer así. La gente que quiere sexo, tú tienes que... Hacerle saber que no quieres ese tipo de relaciones, ¿vale? Que si quiere estar contigo... Porque te quiere... Que esté contigo y que además deje a la otra. Además, porque tú me dices ahí que tienes un bebé. Así que mucho cuidado con eso también. Ahora, si él dice que solo quiere sexo, pues Marlen ya sabes a dónde mandarle, ¿vale? Porque para estar con una persona, para estar detrás de su culo, pues no. ¿Vale, Marlen? No. No, porque si no nos convertimos en unos putos muñecos, ¿vale? Y eso no lo quiero yo. Nancy, Nancy Ann, dice... Quiero saber si va a regresar conmigo. Vamos a ver, Nancy Ann. Si va a regresar contigo, Nancy. Vamos a ver. El apego. Cuidado con el apego. Él es una persona que se apega bastante con la gente, con cualquier persona. Dios sabe. La creación, transformación, cambio y creatividad. Y por último, paz. Detenimiento de los pensamientos negativos. Aquí mismo dice la carta, eso, ¿vale? Los pensamientos negativos van a detenerse, ¿ok, Nancy? Van a tener un tope. Tú por eso, no te preocupes. ¿Va a regresar contigo? Bueno, a ver, está la carta clave aquí es la diosa de la creación. Porque me marca la transformación, el cambio a mejor. ¿Ok? Es un tipo de avance que va, bueno, un poquito lento, pero es un avance bueno. ¿Ok? Además, sale aquí la paz. Por lo tanto, tú vas a estar tranquila. Todos esos pensamientos negativos que tenías con esta persona se van a acabar. Y ya puede ser porque se solucionan las cosas, o encuentras a otra persona, o acabas con él, ¿vale? Acabas con esta persona. Sea lo que sea, Nancy, lo positivo aquí es que tú vas a terminar sin pensamientos negativos. Y eso es lo positivo, ¿vale?